El Valencia Basket se impuso en un partido de récord, victoria por 108 a 57 de los hombres de Berimir Perasovic frente al club baloncesto Valladolid. Los locales arrancaban contundentes, de la mano de Sergei Lishuk, el ucraniano cerró el encuentro con 14 puntos. El bloque tanoncha funcionaba a la perfección y para muestra esta jugada contra conducida por Van Rossum. Primasistencia a Lafayette, mate una mano de Vladimir Lucic. Hasta 33 pases de canasta consiguieron dar los locales en este partido. Los baisoletanos intentaban seguir el ritmo pero hasta el segundo cuarto no llegaría la primera canasta en juego, anotada por Sinanovic. Pero Perasovic no permitía a sus hombres bajar la intensidad en ningún momento y Paolo Aguilar se colgaba una mano tras la falta de Basilopoulos. Marcadora descansó de jabón 48 a 21 y tras el paso por vestuarios Lishuk quería probar el aro contrario. 26 de valoración para el ucraniano, el mejor del partido en el cuadro taronja. Viljansson daba la cara por parte del club baloncesto Valladolid pero la diferencia seguía incrementándose hasta superar los 41 puntos. La máxima en la historia del Valencia Básquet. Triguero también quería poner los aros a prueba. Miren cómo se va de Sinanovic y la hunde a dos manos. La afición estaba rendida y quería ver a los más jóvenes en pista. Pablo Pérez que consigue el triple levantando a toda la fonteta. Los 13 puntos de Andrusic que destacó en la recta final cerraron un encuentro histórico en la competición. Es la sexta victoria más holgada en la era ACB. La tercera máxima valoración de un equipo. Tercer triunfo de los hombres de Benjamin Ferasovic que siguen con paso firme en la Liga Endesa. Gracias por ver el video.